El auto se me apagó de la nada. Ahorita te marco. Buenas tardes, señorita. ¿En qué la puedo ayudar? Buenas tardes, señorita. Primero, antes que nada, ¿me puede regalar un vaso de agua, por favor? Y segundo, tengo una cita con Andrés. Lo del vasito con agua, con mucho gusto. Lo segundo, no creo que se vaya a poder. Pero tengo una cita con Andrés. Ah, no. No es cierto. Él tiene una cita con la presidenta de Hidrocarburos del Pacífico. Pero la señora no ha llegado. Y de ahí en adelante... No, no tiene vasitos. Yo soy la presidenta de Hidrocarburos del Pacífico. Sí, claro. Yo soy Lady Gaga. Oigan, ahí está. ¿Sabe qué? Si quiere, le traigo su vasito de agua en un vaso desechable para que se pueda retirar, ¿sí? ¿Sabe qué, señorita? El vasito de agua ya no lo quiero. Y con su jefe hablo más tarde. Sí, hable con él y dígale que me dé un aumento ahí de paso. Está bien, está bien. Yo le voy a decir. Sé que se lo merece. Mira qué tal está. ¿Dónde está la muchacha que se acaba de ir? ¿Dónde está? Ella era la salvación de esta empresa y ahorita mismo estoy viendo su perdición. ¿Qué? Pero... ¡Pero nada, Frida, nada! ¿Sabes qué? No vas a tener fomento. Ay, no. Señora, perdón. ¿Qué zapatos? Perdón, no me digas. Bueno, ya. Ya, si dejo. Pasa. ¿Qué pasó, Jepa? Siéntate, por favor. Yo empecé hace siete años en esta empresa. ¿Y sabes cómo empecé? También limpiando. Y sí, todos podemos cometer errores. Pero lo importante es siempre aspirar a seguir creciendo. Estuve revisando tu currículum y creo que tienes muchísimo potencial. Equipo, tenemos al nuevo integrante del sector administrativo. Muchas gracias, patrona. Disculpe, ¿me puede cambiar de mesa, por favor? Ay, disculpe, tenemos todas las mesas ocupadas, no hay más lugar. ¿Por qué quisiera cambiarse? Perdón, todavía se lo tengo que explicar. Esa tipa de allá. Está mal vestida, tiene mal olor. No se puede mezclar con la gente de mi nivel. Estoy esperando a que me traigan un pan. Apenas me lo dan y me voy. Tiene razón. Le voy a pedir que se retire. A usted. Una persona de su nivel no puede estar en este restaurante. Retírese. No lo puedo creer. Venga, siéntese. Ahorita le entrego lo que él iba a ordenar. Y perdón por su vulgaridad.